Estamos en Higüey, general, bienvenido. Gracias, gracias. Su visita hoy en la mañana, previo a un anuncio de paro de 48 horas, cuéntenos. Bueno, ahora vengo a hablar con el director del ordinario, vamos a ver si nos reunimos con los convocantes a ver que aquí ya tiene o con sus llamados paros o si decidieron del mismo. Solamente vinimos a eso y a tomar las medidas que sean necesarias para que eso no se dé. De ir el paro, ¿estaría la misma cantidad de policías que estuvo en la anterior o habría una dotación más grande en este caso? No, no sé. ¿Tiene usted la esperanza, general, de que al hablar ustedes con ellos puedan tomar otra decisión, parar o por lo menos reducirlo a 24 horas o a 12 horas el paro? Bueno, yo no te puedo decir, la actitud sería de ellos. Nosotros lo que queremos es que si ya se está trabajando en la provincia, que ellos también sean prudentes y que les den un compás. Espera, porque si se está trabajando, que era lo que se quería, pues no veo la necesidad de por qué hacen ahora. ¿La situación no podría empeorar en 48 horas? No, en 48 horas se le puede ir de la mano, bien, porque eso es lo que no queremos. Y la gracia no se puede el lujo de que debemos un paro de 48 horas. General, hay sectores que no están de acuerdo con la huelga. ¿Ustedes garantizarían realmente la vigilancia de esos sectores, como el sector empresarial, algunos policiales y todo eso? Claro, usted sabe que la policía siempre está para proteger vidas y propiedades públicas y privadas. Esa es la misión de nosotros, de que el paro no se dé, y que no pueda convertir eso en un libertinaje o seguir como se hizo a la otra, que hubo muchos atos vandales, que eso es lo que nos queda. En la huelga pasada, General, tuvieron muchos apresados, y luego se hizo una negociación y se liberaron. ¿De apresar personas haciendo disturbios en esta ocasión, serán liberados, negociarán nuevamente con la Federación de Juntas de Vecinos, o quedarán presos y sometidos a la justicia? Bueno, y eso no depende de mí, porque esa es una parte política. Yo solamente la misión mía aquí es mantener el orden. Si tengo que apresar, apresaré. Si no hay que apresar, mejor fenomenal, mejor todavía. Si no hay distrito, mucho mejor. Hay sectores que entienden que este llamado a paro podría ser más complicado que el otro, de hecho, que podrían haber muchas muertes en general. ¿Ustedes estarían dispuestos a responder a la población con lo que tenga? Sí, realmente yo creo que no podemos presagiar a algo que todavía ni se ha iniciado. No podemos hablar de muertos si realmente no se ha empezado siquiera a muertes en paro. Supuestamente el rey de la policía había dicho en la otra que no quería un muerto. En esta probablemente no haya mucha tolerancia con el cuerpo. No, no, no. Es igual en todos los escenarios, porque la misión nuestra no es que haya muertos. General, en la ocasión pasada se usaron armas de fuego contra la policía. ¿Serían ustedes más drásticos en contra de esta acción? Bueno, estamos haciendo la buena inteligencia para detectar esos grupos y apresarlos. Sabemos que de hacerlo ahora mismo, lo que se interpretaría es como que estamos reprimiendo a los convocantes. No es así. Porque muchas veces hay voces que se unen a esto. Pero es con esa finalidad. Y realmente nosotros no queremos que la sangre llegue al río. Porque hay sectores oscuros que siempre se infiltran en este tipo de movilizaciones. Es con esa finalidad. Para traer el caos que les anuncian que nosotros no vamos a permitir eso. General, si el problema de la preventiva ahora vimos sacar a una persona casi muerta. ¿Qué medida se va a tomar? Miren, el problema de la preventiva no está en mis manos. Usted sabe que nosotros somos solamente los garantes de la seguridad de esos detenidos aquí. Ya de ahí en adelante ustedes saben quién es a quién nosotros le... La responsa. Exacto. Nosotros lo que somos es solamente los custodios de esos... Garantiza, General, la Policía Nacional la seguridad de los negocios y la integridad física de las personas que no estén en huelga en este llamado a paro. Gracias, General. Gracias a ustedes. Y a trabajar. Manos a la obra. Esa vaina es tuya. Esa vaina es tuya.